¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hacer un nuevo Versus. Es el Versus de Old Boy, una petición de mi amigo Fran de Jesús, que ya me la pidió hace tiempo, pero ya sabéis que voy un poquito lento porque voy petición a petición. Así que, bueno, pues eso. Pero vamos a hablar ahora de estas películas de Old Boy, su versión original y la versión americana, que ya sabéis que suelen estropearlo casi todo. Vamos a ver si en este caso es así, también se ha estropeado, o por el contrario mantiene el nivel de la original. Así que comenzamos ya con este Versus de Old Boy. ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! En el año 2003, se estrenó la película Old Boy de Park Chang-wook. Esta película es la segunda de una trilogía llamada Trilogía de la Venganza, compuesta por Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy y Sympathy for Lady Vengeance, estrenadas en el 2002, 2003 y 2005 respectivamente. Hoy nos vamos a centrar solo en Old Boy, la segunda entrega de esta trilogía. En 1988, es secuestrado en una noche lluviosa el desagradable borracho Odeysu. Para su sorpresa, se despierta encerrado en una habitación de hotel sin ventanas y en mal estado, por una razón desconocida. Allí, sus captores invisibles y despiadados lo alimentarán, lo vestirán y lo sedarán para evitar que se suicide. Como único compañero, tiene una ventana al mundo que es su televisor dentro de la celda, lo único que ayuda a Odeysu a mantenerse. Inesperadamente, después de 15 largos años en cautiverio, el preso perplejo es liberado deliberadamente. Se le alienta a rastrear a su torturador para finalmente obtener su retribución. Sin embargo, ¿quién no daría a Odeysu tanto que le negaría una muerte rápida y limpia? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos ante una joya magistral. Sí, es un peliculón con todas las letras. La película es bastante dura y cruda, y no me refiero solo a sus escenas gore o de violencia, sino por la trama en sí. Esta película puede demostrar lo malo que puede llegar a ser el ser humano. Park dirige de forma excepcional y el guión no se queda atrás. La película consigue atraparte de inicio a fin, con una historia de venganza dura, llena de violencia, que a algunos os puede llegar a horrorizar. Las actuaciones hay que decir que también son un punto muy fuerte. Todas están realmente muy bien ejecutadas, al igual que la ya comentada dirección. El trío protagonista es sencillamente perfecto. Son 120 minutos que se pasan volando, porque la película es muy inmersiva. Y ojo, hay algunos planos secuencia que quitan el hipo, y es para quitarse el sombrero ante esta gran muestra de cómo hacer buen cine. Imprescindible también es su banda sonora. Esta música es capaz de transmitir lo más intenso de esta historia que está contada de forma tan brillante. Aunque algún punto pueda llegar a ser predecible, no deja de ser una película muy, muy disfrutable. Sin duda es una película obligatoria para todo amante del cine asiático, independiente y, sobre todo, del cine original. Diez años después, en el año 2013, decidieron hacer un remake con Josh Brolin, es decir, Thanos, como protagonista. Spike Lee dirigía a un ejecutivo publicitario, interpretado por Josh Brolin, que lo secuestran y lo mantienen aislado durante 20 años. Cuando por fin lo liberan, sin darle ninguna explicación, se lanza a una búsqueda obsesiva para descubrir quién orquestó un castigo tan cruel y extraño. Pero lo que estaba descubriendo es que sigue siendo víctima de una conspiración. ¿Cuál será el resultado? Pues bien, el resultado es que es una película muy inferior a la película original, sin duda alguna. Aunque quiero destacar para bien la actuación de Brolin, ni él ni la película están a la altura de la coreana y se convierte en una sombra de lo que era aquella. Aparte de ser una película innecesaria, es también muy inferior y muy decepcionante. Me gustan los cambios en los remakes con respecto a las películas originales, siempre y cuando no estropen o aporten algo diferente y eso que aportan funciona bien. En este caso, ni uno ni lo otro. Uno de los cambios, por ejemplo, es una crítica a los medios y la importancia que tienen ellos en nuestra vida. Sin embargo, para mí, este cambio no funciona absolutamente nada. Su final también ha sido cambiado, y ciertamente me parece incoherente con la trama propuesta. Creo que hubiese sido mejor otro tipo de final o copiar el que ya había en la original. En este caso, al igual que en la original, también hay sangre, también hay violencia, pero algo injustificada. Una violencia gratuita que no tiene mucho sentido. Es como si quisieran anteponer eso a trabajarse un buen guión, lo cual siempre hacen que las películas fallen. Tiene grandes bajones de ritmo y no llega a atraparte como así hacía la película original. Los personajes me han parecido poco desarrollados y algunos actores desaprovechados. Esta película tenía el gran hándicap de adaptar una película que es muy, muy buena y que además no era tan vieja, tan solo se llevaban 10 años. Si te vas a poner a trabajar en algo así, debes asegurarte de que es para mejorar o igualar la calidad del original. Las comparaciones son odiosas siempre, y este remake queda muy deslucido. Pero claro, si no existiera la película original, es posible que esta película se vea como una gran película. El problema es la existencia de una joya como es la del 2003, opaca mucho el resultado de esta ya que esperas el mismo nivel. Y ese nivel aquí no está. En definitiva, es una película muy por debajo de la película original, con cambios que no me parecen bien integrados y que en vez de sumar, restan al conjunto final de la película. Actores decentes pero desaprovechados y violencia gratuita por encima de un buen guión. Sin duda, me quedo con la película original Oldboy 2003, pero quiero destacar de nuevo la actuación de George Brolin, que me parece lo más decente que podemos encontrar en esta película. Ya hasta aquí llegamos hoy, este es el versus de Oldboy y mi decisión en cuanto a cuál de las dos prefiero. Y me gustaría que en comentarios me dejarais cuál de las dos películas preferís vosotros como siempre. O bien, si os gusta alguna o no, o pasáis este tipo de cine o lo que sea, todos bienvenidos en este canal siempre y cuando sea con respeto. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal si es que las notificaciones funcionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.